Nosotros suscribimos la sexta declaración del foro de la prensa independiente, rechazando la nueva escalada del régimen contra periodistas y medios de comunicación que se ha desatado en las últimas semanas. Nos referimos al asedio policial y al robo contra Radio Darío en León, a las amenazas de muerte contra el periodista Gerald Chávez y su familia, al sabotaje contra Radio Corporación, a la agresión contra la periodista Suyén Sánchez en Bluefields y las intimidaciones contra el cronista deportivo Julio Jarkín. Y agradecemos el respaldo de toda la prensa independiente en nuestra demanda al régimen para que cese la ocupación policial ilegal de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace 19 meses y que devuelvan todos los equipos que fueron incautados. Y exigimos el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de todos los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias.